En la Procuraduría General de Justicia del Tribunal Federal no politizamos ningún hecho, nosotros vemos de aspectos políticos, nosotros conocemos de derecho, nosotros conocemos de los hechos que pueden constituir algún evento delictivo y lo ponemos a consideración de un juez para que sea él quien determine si la persona que nosotros pusimos a consideración es responsable o no de algún hecho delictivo. Vamos a esperar los elementos que nos lleguen a la evaluación previa y por supuesto nosotros llamaremos a la Procuraduría, a toda persona que esté involucrada ya sea como víctima del delito o como probada responsable.